Oye tu soldado, se parte de mi comunidad WeGamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción A su vez, abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad, gran información la que te vas a llevar compañero Pues muchachos, tenemos las novedades de la semana El día miércoles estaría llegando la AN94 con esta skin de flama El día jueves tendremos esta arma royal de la P90 muchachos, denominado el balance perfecto El día viernes tendremos un nuevo evento de la web, el desafío del chat De igual forma, más adelante estaremos explicando cómo estaría llegando este evento El día sábado tendremos otra oportunidad después de mucho para poder obtener el fénix azul El día lunes tendremos la royal diamante del vampiro De igual forma también tendremos un evento de recargas y en todo caso estamos viendo pues muchachos Esta tablita, la cajita y en todo caso esta mochila El día martes tendremos el aspecto de este garrito que salió anteriormente en Pascua Y en todo caso en el transcurso de los días estaremos indicando cómo funcionaría cada evento Recuerda activar la campanita para que no te pierdas grandes novedades Nos estaremos viendo en un próximo video Chao, chao